que tal trans fans este es trooper les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a ultramagnus pero el review va a ser de el city commander que está muy padre este review se lo mando dedicado a nemec prime saludos hasta perú un abrazo mi buen como muchos ya sabemos pues este ultramagnus está sacado del molde de optimus prime y pues le sacaron su cajita su armadura mejor dicho que está de pelos hago este vídeo review no porque bueno aparte de que no lo había hecho porque lo van a volver a sacar de hecho ya hay preventas en big bad toy store para los que estén interesados ya deben de saber de eso bueno rueda muy bien se engancha aquí abajo con un aditamento que se ve aquí en el mismo poste que tiene optimus aunque no gira engancha bien y pues tiene un pequeño detallito el mío no quiere girar esta rueda de atrás pero es la única todos los demás gira bien voy a comenzar transformando optimus me van a dar chance así a optimus perdón a ultramagnus me van a dar chance ahí les voy aquí lo tenemos ya transformado no es una figura fácil de conseguir ahora porque salió hace tiempo y pues como ven es el mismo molde de optimus pero con este look que a mí en lo personal me parece muy 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 padre está que me faltaron estos vamos a a ir este abriendo el el trailer es muy sólida la la el todas las partes del del de la armadura en bonan perfecto no este no tiene partes sueltas todos los postes en bonan perfecto es más está tan está tan bien hecha que se puede puedo decir sin equivocarme que tiene mucha mucha mejor mucho mejor acabado que varias este figuras de hasbro de veras como ya ven estas dos piezas forman lo que son las piernas que es una son unas piezas muy difíciles de poner pero con un poquito de maña le encuentra uno la la manera solo que mucha gente nos arriesgamos mucho a ponerse las porque como es hay que hacer mucha fuerza corremos el riesgo de que se rompan y pues a su mecha es una es un accesorio caro que no queremos romper obviamente pero agarrándole la maña me dolió agarrándole la maña podemos armarlo rápidamente vamos a separar estos de aquí separar estos que son los puños estos de acá vamos a comenzar a armar la parte de arriba y vamos a ponerle la cintura los brazos estos van estos van aquí con miedo a equivocarme aquí va este las partes de la figura no le estorban para nada y déjenme decirles los paneles por ejemplo que son estos solo se hacen hacia atrás y ya no hay ningún problema no estorban para la cabeza para la cabeza vamos a ocultar la cabeza de ultramagnus esta pieza la vamos a abrir vamos a sacar la cabeza de ultramagnus esta pieza entra de esta manera aquí doblamos estos dos paneles esta si queda un poquito como con un poquito fue juego pero hasta ahí no es algo que digas hay se va se le va a caer sola no para nada por último ponemos los hombros y hacen clic que es algo que me gusta y listo son unos accesorios que realmente levantan la personalidad de ultramagnus le hacía falta su armadura viene una tira cómica que decía que estaba desnudo articulaciones pues no las llantas de aquí atrás no dejan que que levante más el brazo pero si lo puedo hacer aquí se me hace raro no los brazos solo los puede mover hasta esta altura los antebrazos las manos puede girarlas 360 grados la cabeza puede moverla hacia arriba y hacia abajo en cierto ángulo 360 grados también la puede girar las piernas no les quita movilidad nada de movilidad la armadura puede levantarlas hacia los lados y nos falta por acá esta pieza y vamos a quitarle este aditamento de aquí esta pieza no se desperdicia esta pieza se convierte en una mega super ultra recontra gigante arma que tiene cierto juego aquí bueno cierto figura bueno tiene una manera de ponerse que es esta lamentablemente esta tan pesada que no la sostiene como quisiéramos pero auxiliandose un poquito del brazo acá se pudiera conseguir alguna pose medio escondida no así por ejemplo no es aquí se le ven unos orificios unos circulitos que en la versión del super convoy para optimus prime tiene unas calcomanías que se le ponen aquí para que se vea como si fueran los agujeros del arma también el arma se puede maniobrar de esta manera aparentemente parece que también aquí tiene otros agujeros pero esta demasiado grande el accesorio que va a traer la nueva edición trae otra arma que pues obviamente le va a quedar mucho mejor algo que me gustó mucho es que le pusieron así como esta le pusieron unos orificios aquí en la parte de arriba ah para que son bueno pues podemos agarrar lo que son los lanzamisiles de ultramagnus del G1 y se los podemos poner aquí caben perfectamente bien y ya le damos otro un look más más apegado a la al G1 tampoco no está chulo se me olvidaba aquí abajo tiene este en los pies un cierto ángulo para que se pues no se estabiliza con eso pero es un detalle que nos gusta mucho mucho a muchos las armas se pueden guardar en la parte de arriba acá y esto siempre me cuesta trabajo esta también se puede guardar acá arriba y se nos está acabando el tiempo lamentablemente gracias a lo mejor le corto el video gracias este fue ultramagnus para todos ustedes un saludo para todos voten por la figura aquí abajo un abrazo nos estamos viendo bye un detalle un detalle antes de irnos y nos vamos con esto y